El barrio Villa Campestre dio al servicio las alarmas comunitarias. De acuerdo a Harold Segura, quien ha liderado este proceso, es una contribución a la seguridad como inicio de un proceso. ¿Pero qué los motivó? Este proceso inició porque a finales del mes de noviembre tuvimos unos casos bastante fuertes, una estadística bastante alta de hurto de residencias y atracos callejeros. Entonces, con base en eso, varios de los miembros de la comunidad tomaron la iniciativa de reunirnos para mirar qué estrategia de seguridad se podía montar en el barrio. Entonces empezamos a hablar hasta que trazamos unos lineamientos de seguridad integrada desde todos los frentes. Hicimos una identificación de puntos focales donde más se concentraban los hurtos y los atracos. Posteriormente hicimos una identificación de puntos vulnerables del barrio y con eso armamos una estrategia, una serie de acciones que nos han llevado a hacer que la estadística se haya minimizado prácticamente con el apoyo obviamente de la Policía Nacional. El binomio Policía-Comunidad debe funcionar y los habitantes sienten el apoyo del ente policial. En diciembre fue un mes de prueba entre la comunidad y la institución policial. De hecho, tuvimos aquí en este escenario a los comandantes de Policía Tuluá, comandantes de Policía Valle del Cauca, quienes nos apoyaron en esta iniciativa. La vigilancia comunitaria por cuadrantes ha sido fundamental en ese barrio y destaca que la comunidad alerta permanentemente a la policía cuando se presenta algún tipo de novedad. Todo el sector de la comuna a la que le corresponde el cuadrante se ha comportado de una forma excelente. Los apoyos han sido inmediatos. Lo que pasa es que hay que distinguir de que la comunidad tiene que dar aviso y obviamente estar alerta para poder prevenir cualquier situación. Cuando la comunidad logra esa cohesión en que entre ellos mismos se hablan y se logra identificar a las personas, se logra identificar el riesgo, entonces ahí es donde se le avisa a la policía y la policía acude inmediatamente. De otro lado, la Policía Nacional ha hecho una asistencia técnica importante y acompañamiento. ¿Cómo funciona técnicamente este sistema? El sistema de alarmas comunitarias se soporta en la cooperación entre comunidad y Policía Nacional, donde hay unos canales establecidos para informar cualquier situación anómala que se presente oportunamente al cuadrante y a la Policía Nacional. Se han incrementado las labores de patrullaje, se han hecho más constantes los patrullajes por parte del modelo nacional de lideranza comunitaria por cuadrantes acá en el sector. El compromiso de la Policía Nacional con la comunidad tulueña es permanente y constante. Estamos comprometidos de corazón con el tema de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana.